Hola chicos, hoy vengo a explicarles como hice el skip de los hormigueros, esto no es para nada fácil y requiere de muchísima práctica Básicamente lo que hay que hacer es acumular muchísimo pero muchísimo daño a una fase que cuando vaya a aparecer la siguiente fase ya esta haya recibido el daño suficiente y de esta manera saltándolas El momento exacto en el que hay que acumular daño es después que derrotemos a la bailarina Aquí estamos, le estamos haciendo daño, una vez la derrotemos en ese momento le empezamos a hacer daño Ahí le tiré dos especiales, tiro los lover hacia arriba para acumular más daño, le hago dos especiales al caracol y ya recibió tanto daño que nos saltamos la fase del oso hormiguero chicos Y GG, de esta manera lo derrotamos en 39 segundos, no olvides dejar tu like y seguirme en mi canal de youtube para más contenido, chao